Tú tenés igual, tú tienes la certeza de que tienes tu, digamos, como tu día a día arreglado o no? O sea, te da lo mismo, no te importa nada? O sea, no, no, yo creo que... No, 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 nunca tan hippie, yo soy un viejo hippie, lo que me define como neo-hippie, ¿cachai? Porque tengo una pata en el sistema, pero soy... Totalmente, porque tú no eres hippie-hippie, ¿no? No, pero... Back to the land, tú no eres de esa época. No eres antisistémico, y de verdad creo que si uno no tiene miedo al respecto, no te falta. ¿Cuál antisistémico? ¿Tenés casa o no tenés casa propia? Tengo casa. ¿Casas o casas? Casa. Ya, tenés casa propia, no eres tan antisistémico. No, pero, o sea, soy un actor, soy un actor, nunca, la AFP no me ha soltado ni un peso en esto, porque no tengo ni uno en la AFP, ¿cachai? Claro, claro. No es exactamente lo mismo, y los puntos vulnerables del sistema los ocupo todos. ¿Cuáles? Como que las deudas mueren a los cinco años, ¿cómo se llama? Caducan a los cinco años. Sí, 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 prescriben, ¿o no? Prescriben. Ya, perfecto. Claro, entonces me endeudo mucho y espero cinco años. No, ya, no, no, ok, ya. No, y además el sistema económico, en mis tiempos cuando yo era chico, tengo 64, pero cuando tenía 10, yo me daba por enterado de que si tenía ahí, en ese momento, 10 lucas en la mano, eso estaba respaldado en oro en las bóvedas del Banco Central. Ah, obvio, sí. Hoy en día, todo es, toda esta cosa virtual y qué sé yo, sabemos que el dinero es solo especulación sobre la deuda, ¿cachai? Y eso está más que claro. O sea, en otras palabras, el dinero no tiene valor. Lo que sí tiene valor es el tiempo. Esta es una película, la anunciada muerte de Willy Semple. Sí, sí. ¿Que murió o que quiso morir Willy Semple? ¿Cómo es la cosa de la película? Estoy haciendo tu nombre. ¿Qué es? Ah, no, es que parte la película con un plano en que se ve una radiografía cerebral con una mancha terrible y un diálogo en off que dice una doctora, Willy, esto está mal, tenemos que entrar a picar. ¿Ya? Y yo me interpreto a mí mismo. ¿A ti mismo? Un poco, pero si se llama Willy Semple. Pero no, igual es difícil hacerse, bueno, se llama Willy Semple y podría ser una bola, o sea, la verdad que todo puede ser una bola. Hemos escuchado de ti, vaya a volar. ¿Quién quiere ser de Marcos, qué sé yo? Exactamente. Sí, sí. Entonces, bueno, se trata de mí mismo un poco más decadente. Trabaja, ponte tú el cutiaste, que hace el cutiaste. Todos los que trabajamos hacemos de nosotros mismos. Es que quiénes son, espérate, está la lista acá. Está la... Lo tengo, lo tengo, lo tengo. La Francisca Rojo. Todos hacen de sí mismos, acá está. Valentina Acuña, cutiaste, Jaime Magmanus, Camila Espinosa. Todos hacen de sí mismos. Sí, sí. En una recombinación. Y esto está escrito por Benjamín Rojo y Matías Celedón. Sí. Ya. Y eso me lo propusieron, yo te diría, hace como seis años atrás y no entendí nada y todavía no entiendo nada porque no he visto la película. Yo fui muy conspiracionista en mi juventud y cambié eso por el lado más científico, ¿verdad? Ya, aunque sigo estando convencido de que las Torres Gemelas fue un autoatentado. Ya. Y estoy convencido de que empieza un estallido social en Chile, se replica en Hong Kong, se replica en Berlín, se replica en Moscú, se replica en París. Y no ha pasado un mes y la humanidad está presa en sus propias casas durante varios meses. Como diría Don Bofica, sospechosa la hueá, o sea... Espérate. Pero no estamos al nivel del terraplanismo, ¿no? Porque eso a mí me da miedo. ¿Cómo se te ocurre ese estupide? No, estamos al nivel de la cuántica profunda. Ya, ok, hablemos de la cuántica. No hablamos tú, o sea, pero no estamos hablando... Por eso te digo, quiero entender el nivel, tú me estás diciendo, tírame el tarot, jamás te le das el tarot, me cargo, o sea, no soy nada... Ni una de esas cosas. Entonces, quiero saber el nivel. El terraplanismo, no, no es el nivel. No, 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 no. ¿Tú crees que la pandemia es una creación para dejarnos, para controlarnos? O sea, el premio Nobel del 2008, que un señor francés que le dieron el premio Nobel del 2008 por descubrir el virus del SIDA, estuvo en Wuhan hace 10 años atrás, no sé, y lo invitaron porque en Wuhan estaban buscando la vacuna para el SIDA. Y ahí lo invitaron varios meses a trabajar como biólogo. ¿A ese laboratorio? Claro. ¿Al laboratorio de dónde se dice que sale? De donde supuestamente... Laboratorio del cual, déjame decirte que han habido entrevistas de personas que estuvieron ahí que dicen que no, absolutamente no hay nada en eso, pero ok. Pero digamos que sí. En esa pasada, ¿no? El 2008, te quiero decir. Como premio Nobel, dijo, yo estoy seguro que, bueno, el virus del SIDA es un coronavirus también, que son los virus redondos conjuntas, ¿no? Y estoy seguro que mezclaron dos coronavirus y se les escapó. Ya, ok. O lo tuvieron en cautiverio o lo usaron como arma biológica. Ya. Porque hay un lote de cuestiones, la capacidad de mutación del virus. No te calza. No me calza. Ya, perfecto. El plazo de descubrir la vacuna no le calza a nadie.